Cuando uno ve a JJ Rendón, que es acusado, bueno en Estados Unidos es acusado pues de haber recibido 12 millones de dólares de grupos de narcotraficantes y lo acaba de despedir el presidente Santos, uno dice, Dios, estamos como muy cerca, ¿no? Sí, y fíjate, te quiero comentar algo al respecto. Esta persona, JJ Rendón, en Venezuela está siendo solicitado por un delito previsto en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer en la Vida Libre de Violencia, concretamente abuso sexual, ¿no? En virtud de esa orden de captura, nosotros solicitamos a Interpol que lo incorporara en el Código Rojo, es decir, solicitado. Y te voy a informar también al país y a ti que nos encontramos ahora con que en febrero, el 19 de febrero, Interpol lo sacó del Código Rojo. Estaba incluido y lo sacó. Y lo sacó. Y fíjate, yo quiero leer el motivo por el cual lo excluyen del Código Rojo. En este caso particular, dice, las alegaciones en contra del individuo son de naturaleza relativa a crímenes de derecho común. Es decir, que aceptan que los delitos que se le están imputando son delitos comunes. O sea, bajo ninguna naturaleza pudiese ser interpretado que sean delitos políticos, ¿no? No obstante ello, la información conocida recientemente relacionada a las actividades políticas del individuo y su postura política ha llevado a la Secretaría General a la conclusión de que el caso es de carácter predominantemente político. Es decir, que aquí ningún político va a poder cometer un delito, porque si lo comete va a haber impunidad. Porque tú no podrás incorporarlo al Código Rojo en el caso de que se sustraiga la justicia, que se evada del país. Porque entonces ellos lo van a excluir porque él es un político. Pero, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo, perdón, con muchos políticos venezolanos acusados por corrupción que se han ido de Venezuela y terminan siendo acogidos en muchos países del mundo como refugiados? Hay varios que andan huyendo, los banqueros, comenzando por los banqueros. Uno que ni siquiera son políticos, banqueros. Uno que, como Rosales, como Briseño, como, bueno, todo este grupo que estafó a los venezolanos en la banca. Entonces resulta que terminan siendo, según ellos, perseguidos políticos. Sí, y fíjate, yo me declaro feminista. Yo soy defensora de las mujeres. Nos corta. Y, bueno, este es un caso que me causa mucha indignación porque, mira, para las mujeres, eso que utiliza mucha gente, yo también lo voy a decir hoy, ni con el pecado de una cosa. Entonces, o sea, que tú cometes un delito en contra de la dignidad de una mujer, en contra de la integridad de una mujer, y entonces no puede el organismo internacional capturar a la persona porque, bueno, en la forma consideró que es un delito político porque es un militar de política. O sea, un argumento sin base. Y ahora nosotros también tenemos la información de que, efectivamente, él recibió una suma de dinero. Seguramente no sabemos bajo qué condiciones, pero fue presentada hoy una denuncia ante el Ministerio Público por este caso. Señala la denuncia, palabras más o palabras menos, que probablemente él esté legitimando capitales porque si recibe esa suma de dinero, probablemente la quede incorporada al torrente económico de este país o de algún otro país. ¿Pusieron esa denuncia en la Fiscalía? En el Ministerio Público, en el día de hoy. Ah, fíjese. Entonces, la denuncia... Nosotros mañana vamos a solicitar la investigación en la Asamblea. Ah, fíjate. Sí. Sí, entonces nosotros, yo lo pasé al equipo de abogados para que un fiscal conozca y le termine si la denuncia constituye o no delito. En todo caso, será el fiscal que le corresponde investigar el que va a determinar qué es lo que hay allí. Sí, pero nos encontramos también ante esa situación que, presuntamente, porque a mí no me consta eso, eso fue lo que manifestó un periodista, que presuntamente recibió un dinero del narcotráfico. Pero eso se debe decir que hay una relación allí. Sí, es que lo dice una persona esta que se sometió a la entrega al gobierno norteamericano a colaborar a cambio de algún beneficio, que le entregó 12 millones de dólares a JJ Rendón para que los ayudara, para ver cómo solucionaban su problema en Colombia. Eso nos da extrañar.